...vestida de comunión. Pasen recentales, lejos, que la ermita en la mañana. Tiene un chillate de lensejos y un claro son de campana. Y el sol, blanco cordelico, besa en el valle a la crea, con el candor de sus hijos, de ambos de ellos. Del alba a la luz encierra, con las campanas aboradas, cantó el amor en mi puerta como una alondra de oro. Alma mía, resucita, digo una voz infantil, que en tu castillo recita sus trovas el valle abril. La vieja ciudad reía, salía al campo, el valle era, un canto de epifanía que alzuzaba la primavera. Repique de procesión mi corazón expansado, como el agua, hecha canción, que baja del monte al llano. Dame el loco amor en ti, Araceli, oculto arte, y canta dentro de mí, como una esquina en la tarde. Y tu, canción bendita, regálame de tu sol, oh campana de la ermita, llamando a la procesión. ¡Gracias! 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 En la ciudad de Aras hay una ermita donde muere una reina, madre bendita. Su nombre es Araceli, de gracia llena, y es patrona amorosa de su lucera. Allí van a adorarle a sus tiernos hijos y a pedirle de inocuos bienes prolijos, y ella su amor fundiendo en sus corazones los colma de alegría y bendiciones. Del armonioso mayo los lucentinos dedican a su madre los dulces trinos, y el domingo primero del mes florido celebran los festejos del bien querido. En tan anunciado día no hay cosentino que no sienta en su pecho fervor divino, y a su esencia patrona, con fiel danero, aclama mis fluidos de amor y sexo. Por eso yo, prendado en su encanto, a mi madre el rico, mis pobres cantos. Recibelos, oh madre, dignamente, que con ello va el cuento de amor ferviente. ¡Gracias! 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 Gracias.